¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy vamos a hacer un par de cosas bueno vamos a decimar a nuestro tigre porque la cantidad de geometría que tiene es bastante considerable y luego vamos a hacer el UV on Wrap para comenzar el texturizado así que lo primero es lo primero creo yo que hemos dejado a nuestro tigre lo suficientemente decente como para pasar a la siguiente fase como ya dije el texturizado así que como vamos a hacerlo pues bueno a través repito de la herramienta primero de decimado vamos a el menú de modificadores aquí a la llave de tuercas y seleccionamos Add Modifier y luego Decimate bien hecho esto primero quiere usted que pose sus bellos ojos aquí arribita donde dice Faces y Trice tenemos 955.220 es una cantidad considerable podríamos decir que es obscenamente grande si lo sé así que precisamente por eso vamos a hacer clic aquí vamos a poner punto 1 perdón si le vamos a quitar el 90 por ciento de la geometría o lo vamos a decimar hasta llegar al 10 por ciento de lo que tiene vea inmediatamente 955.522 es bastante menor si así que ahora hacemos Apply esperamos unos segunditos a que se aplique el modificador y ahora una vez que estamos que hemos hecho esto vea si voy al modo de edición la cantidad de triángulos es mucho menor si hubiera ido al modo de edición con la cantidad de triángulos anterior pues no se hubiera visto esta separación hubiera sido un solo barullo ahí muy bien hecho esto vamos a hacer otra cosita primero vamos a hacer esto un poquito más pequeño ojo hoy si acaso vamos a iniciar con el texturizado voy a dejar ahí no importa digo vamos a iniciar y nada más porque solamente para dejar la base no así que no nos hagamos muchas ilusiones con que vamos a hacer un montón de cosas sobre todo porque si usted se dará cuenta si usted me escuchará todavía tengo un leve rastro de la infección de garganta que tuve la semana pasada que todavía la tengo a decir verdad bien vamos a hacer lo siguiente vamos a decirle que vamos a crear una nueva imagen si ahora vamos a eliminar este que tenemos acá y vamos a hacer new vamos a dar un nombre por supuesto y le vamos a poner tigre textura textura solo por darle un nombre ahora vamos a hacer esto cuatro veces el tamaño de hecho podríamos hacerlo por dos no importa realmente no importa digo a nivel de muestra si usted lo va a hacer ya como como algo más profesional digamos mi recomendación multiplique el número anterior el 1024 por 4 para que se le haga de 4k si bien ahí tenemos ahora sobre esto nos vamos al modo edición seleccionamos todo hacemos un smart uv project aquí no vamos a hacer no vamos a poner costuras no vamos a hacer sims porque realmente no nos interesa gran cosa como vaya a quedar acá porque no vamos a pintar sobre el uv on wrap de acuerdo quiero que lo tenga así pero bien 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 presente si por favor okidoki ahora antes de continuar vamos a ir control flecha hacia la izquierda a la edición de nodos porque porque necesito darle un material a mi tigre me voy aquí a la asignación de nodos estoy en cycles por cierto le damos clic en new y una vez que tengo mi material de hecho vamos a cambiarlo solamente para como buena práctica le vamos a poner el principal shader vea ahí está lo vamos a unir y aquí shift a vamos a poner textura y vamos a seleccionar la que acabamos de hacer que se llama tigre textura no lo vamos a unir ojo no vamos a unir esta image textura con el principal shader control flecha a la derecha salimos del modo edición y aquí en lugar de view ponemos paint en el uv vamos a ir atrás y aquí vamos a ir atrás y aquí vamos a ir a textura paint si y voy a irme aquí a feel ojo le voy a suplicar encarecidamente que los pasos que acabamos de seguir los siga al pie de la letra por favor por qué por qué por qué pasa que se de repente hay un problema si no lo seguimos repito al pie de la letra porque si no agregamos la imagen la textura de imagen en los nodos perdón lo dicho de repente aquí en no nos deja pintar nos dice hay un mensaje de error que falta una imagen de referencia no sé qué entonces los pasos por favor en la medida lo posible pues en el orden en que se los sugerido de acuerdo ok vea aquí se nos fue la la imagen de nuestro tigre pero es simple y sencillamente pues porque estamos utilizando el uv para tenerlo ahí en realidad ahorita al menos ahorita 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 no importa la referencia este vídeo va a ser corto repito todavía estoy un poquito malito de la garganta así que le voy a suplicar un poco de comprensión mis disculpas de verdad pero pues nada son cosas que escapan por completo a mi control ahora vamos a irnos acá vea a la selección de color y vamos a seleccionar un anaranjado tigre no sé si ese color existe vamos pero y vamos a venir aquí vamos a hacer clic sobre la superficie negra si vamos a hacerlo de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo y yo creo que hasta ahí llega si efectivamente llega hasta ahí porque se hace varias veces porque esto es como por pasadas si lo quiere ver usted de esa forma y para llegar finalmente al a la pues al color real que hemos seleccionado acá hay que darle por lo menos unas 5 o 6 pasadas más o menos usted déle clic 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 hasta que llegue al color deseado como es este es el caso si ahora vea sólo vamos a hacer una cosa más nos vamos a acercar perdón precisamente por eso y vamos a seleccionar el color negro no del todo negro ojo por favor por favor no del todo negro solamente llegando al negro y vamos a seleccionar text draw vamos a hacer la brocha más pequeña esto es como con el modo esculpido con F podemos hacer la brocha más pequeña y vamos a dibujar si así de fácil vea ah claro que como seleccione otra brocha pues tengo que volver a seleccionar el color perdón 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 ahí ok vea mire qué bonito mire qué bonito así que como usted como usted se dará cuenta y se imaginará ya a estas alturas pues esto es todo lo que vamos a continuar haciendo con nuestro tigre ni más ni menos seguir pues digamos un poco la 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 lógica me acerco a esta parte para que el tamaño del de la brocha no me afecte y eso vea como le decía esto es meramente el inicio de acuerdo nada más el inicio esto como para darnos un quemón perdón pero precisamente por lo que usted acaba de escuchar no puedo darme el lujo yo de 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 seguir porque qué vergüenza no qué pena no porque me sienta tan mal pero no me agrada la idea de estarle tosiendo al oído porque no vamos que no que no bien y ahí nos vamos a ir quedando por acá como ya le dije pues por por pura penita algo importante que hacer es grabar la imagen que acabamos de crear porque de lo contrario cuando volvamos a abrir blender y volvamos a poner nuestro tigre esto que vamos a hacer no va a estar grabado de acuerdo eso es algo que quiero que le quede bien clarito por favor grabemos la imagen vamos a irnos acá al vamos a poner el cursor pues sobre esta imagen y vamos a hacer F3 vamos a ponerle tigre simplemente tigre en realidad no importa el nombre vea no 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 tiene importancia pero vamos a ponerle simplemente tigre vamos a perdón vamos a grabar y lo último hoy sí vamos a ir al modo objeto y como se mira bastante tosco bastante rústico como cincelado vamos a ir a tools smooth y pues regresamos a nuestro tigre licito quiere usted asegurarse de que está bien hecho pues fácil sólo póngale texture ahí tiene ahí tenemos a el inicio repito de nuestro tigre sólo voy a poner acá para que lo vea digamos en el inicio de su esplendor nada más pero el muy 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 inicio si esto es el principio del texturizado ojo le quiero advertir algo si su máquina no es precisamente una máquina nueva una máquina potente pues tenga cuidado con la cuestión de el decimado o más bien si bueno de hecho si 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 le permitió llegar hasta estos 900 mil y ficha de triángulos seguramente le va a permitir el decimado pero pues que si no no se preocupe tanto detalle no era necesario pero el decimado me imagino que si se lo va a permitir al igual que el texturizado pero tenga mucho 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 cuidado con esto por aquello de las de las que de repente se me arruinó perdón el procesador o simplemente porque se me cerró blender pues téngale paciencia entiéndalo está luchando contra los recursos de nuestros equipos mismos dicho esto damas y caballeros si es usted la primera vez que viene por acá sea bienvenido sea bienvenida quédese suscribas es completamente gratis y pues hay tutoriales todas las semanas siempre cuando yo esté sano por supuesto y más de algo esperaría yo por supuesto que le ayude a usted en su diario vivir además si usted cree que esto que ha visto cualquier otra de las cosas que ha visto en mi canal le puede servir a alguien más déle like y compártalo para que este conocimiento se vaya haciendo cada vez más universal que es lo más importante de todo en el universo también si me quiere seguir en las redes sociales pues las direcciones aquí abajito en la descripción del video y en el post del blog también la dirección del blog aquí abajo por supuesto y la dirección junto con la dirección de mi patrion en caso de que se se quiera convertir en uno de mis maravillosísimos y nunca bien ponderados suscriptores yo se lo voy a agradecer créamelo toda la vida finalmente si a usted le gusta leer nada que ver con blender cuestiones de ficción son cuentos le dejo el link de compra para mi libro cuentos desde el desempleo a lo mejor le gusta lo que yo escribo nos vemos la próxima damas y caballeros la próxima semana sí espero ya hacer un video un poco más largo y más en forma hasta entonces larga vida al software libre amarilla al software libre uwu Gracias.